¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! Ponemos la tela encima nada más. Esto no va a cubrir el agua. ¡Abre la cacha! ¡Abre la cacha lobby! ¡Eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Esa es! Gracias. ¡Lizandro, tranquilízate, Lissandro! ¡Eso, vaya! ¡Eso! ¡Abre la cancha! ¡Esa es! ¡Aparece la perica! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Eso, vaya! 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 ¡Oxigena! 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 ¡Regresa suave! ¡Ubícate, ubícate! ¡Fíjate, 16! ¡No me descansen! ¡Hey! ¡Oye, les estoy diciendo los puestos largos! Están diciendo Oye, los manos son otros buenos Están con la espalda Tienen que estar concentrados De nuevo, si quieren Eso, eso es rápido Eso es Vale, eso es Buena, eso es Bien, esa es Eso, arrajecepe nomás Arrajecepe Bien metida Sigue, sigue enano, sigue Vale, vale, vale Es que ahí tiene que jugar La libertad también Tengo a vivo ahí No te me vayan mucho ojito Que nos van a coger en el contragolpe ¿Dónde está el marcador? ¿Dónde está el marcador? ¿Dónde está el marcador? Gracias Le estoy diciendo Cuando el uno salga El otro tiene que ser más del espacio Se regalan por平st ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Regresa. Cura el espacio. Cura el espacio del parque que estaba pasando. Sigue. Bien y salte. Bien. Listo, coge tu puesto de nuevo. Despeja. Esa es. Alta la cabeza. Eso. Sale mal. Marcador. Sale. Anda pasando puñalos si la tenemos. Ahí es cuando tiene que pasar. Cuando la perdamos regresa. Cuando la tengamos sale. Ahí. Te vieron, te vieron, te vieron. Acá, pues. Arriba. Eso. Eso. Ahí tiene que pasar. Alta la cabeza. Lo viste pasar. Lo viste pasar. Regresa de tu puesto. Regresa de tu puesto. Regresa de tu puesto. De acá el óleo por la espalda. Estos son los rayeros para llegar hasta el fondo y regresar. Me estaré esperando nomás que el norte como te creo. Estos son los rayeros para llegar hasta la fondo y regresar. Con el comandante ganamos nosotros un jugador más. ¡Sigue! ¡Maja! ¡Corre, Jorge! ¡Lo ves! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Fuera! ¡No te quebras ahí porque se mata el cuento de la casa! ¡Oye, no te va, no! ¡Están con el destino! ¡Allá, Jorge! ¡Están y salen! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No te quebras bien en esta jugada! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Hasta la cabeza, justo, bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es! ¡Así mismo, muchachos! ¡Tranquilizamos! ¿Cuánto vamos? ¿2-0, no? ¡2-1, 2-1! ¡Vale, Dios! ¡Vale! Ahí está. Álale, álale, tú, cálale. Anda regresando. Anda regresando que nos vas a coger. Eso. Bien, Jito, bien. Eso. Abra la cacha. Anda pasando, marcador. Anda pasando y que se... Jito, no pase. No pase, Jito, quédate. Quédate. No, 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 no. No, 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 no. Eso, pasa, marcador. No, por ahí pasa, marcador. Me pasa, no, no, aquí pasa, acá. No vaya, no vaya, marcador. Quédate, quédate. Ahí nomás tu puesto. Ahí nomás, ya no pasa. Bien, Jira. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ahí estamos, ahí estamos, nos relajamos, nos relajamos. Bien, Jira. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. Están que le pegan a la parita, es goy, está solo de frente. Claro, pues, está solo, pues. Está bien. ¿Qué pasa? ¿El mal en el cambio? ¿Cómo de la que hemos podido? Ya, claro, ya. ¿Qué pasa? ¡Luki! 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 ¡Tú hablas lejito! ¡Lodo! ¡Lodo! ¡Luki! ¡Luki! ¡Llogo! ¡Luki! ¿Qué pasa? ¡Alejos! ¡Alejos, alejos! Están hablando. Gracias. ¿Sí me escucha, flaco? Ya, apesta el micrófono de Dome. Ya. Obvio, sí. Claro, no venga Fernando. Listo. ¡Fuera! ¡Fuera! Va a ser, va a ser. ¡Carmen! ¡Vamos! ¡Dale Precio! ¡Dale Precio! ¡Dale, sale, sale! ¡Eso, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Aquero! ¡Aquero Vivo! ¡No le des mucho el bote! ¡Eso, pide! ¡Pide! ¡Pide! ¡Sale jugando! ¡Arabecece! ¡Oye! ¡Eso! ¡Toca la plota! ¡Bien! ¡No me lo tiene! ¡Tranquilita tenemos copa! ¡Acha la cabeza! ¡Acha la cabeza! ¡Copa! ¡Dale Precio! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¡Dale! ¡Dale! ¡Arabecece! 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 ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Arabecece! 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 ¡Arabe ¡Gracias! 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 ¡Tenquilo! ¡Lepora y clamamos! ¡Lepora y clamamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Déjar quiero! ¡Mamá! ¡Llindo, lindo, lindo! ¡Aquí tiene que ser! ¿Cómo? ¿Si parece uno que está aquí abajo? ¡No, yo soy el presidente! ¡Eso es el lazo, que está! ¡Pero que va acá! ¡Esa es! Por eso, tenía principio. 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 punto. Por eso, tenía principio. Por eso, tenía principio. Por eso, tenía principio. Esa, aquí es la, aquí Sí, es la que estoy haciendo el pecho Projeto de campo No, Projeto de campo, sí Yo no estoy hablando por ahí No, pero Cerradito, quieto ahí Voy, voy dos, uno, dos, tres Corra el córner Tres al aire No, no, es en la cancha Dos córner Claro mío, pila Ya ponché una bella, pila Dos Uno A la jugada Dos, voy dos Voy dos, voy dos Llévelo dos Voy uno Tú crees que llegó hasta replay Va el gol, va el gol Ahí está el gol Te la tengo Te la tengo Te la tengo Te la tengo A la cámara Te la tengo Te la tengo Te la tengo Te la tengo Ya está Te voy a mandar replay Cuando quiera Mándame Espérate ¿Qué me dice? Ahí está mando replay Ahí está Ahora voy Ahí está Ahí está quemando un poquito Para pipila Ahí está Ahí está Uno al aire Sí, papi Ya Voy dos Otra por bien No, no, va el cambio Voy uno Voy tres Otra, uno Tres al aire Tres al aire Tres al aire Uno al aire Uno al aire Uno al aire La jugada Lo va a pegar Uno falta Tres al aire Uno al aire Llévelo, papi Llévelo, llévelo 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 Te pega dos Me van a pegar dos Ahí van dos Llévelo Llévelo Uno al aire No te siguen, no te siguen Ahí tiene otra cartilla No, no fue jornal porque le pegó ¿Vos y quiénes te estudió? Andrés Kiriboba e Israel Andrés Kiriboba y qué? Y a Israel Con el técnico y un ayudante Ya tiene puesta la diadema Dome, el retorno Tres lo metes, tres lo metes, tres lo metes Voy uno Carlos tiene que estar bien metido ese retorno Vamos dos Yo contigo Voy uno Jito, regresa Jito, regresa tu posición Atrás, marca Jito, atrás, no adelante, atrás Jito, la marca siempre es atrás, no adelante Jito, bien Jito, regresa Esa es, papi, bien, esa es Jito, Jito Jito, baja la cabeza, mira, ve Regresa, regresa Regresa acá Jito, Jito Jito, va a haber un cambio ¿En qué tipo es el cambio? En los dos hay cambio ¿Cuál? En los dos hay cambio, tanto en Double Sport como en City Board Jito Ahí en Double Sport y en City Board Jito, no te puede venir, todos los dos Si tú, una, mira al man, mira al man Y le va a volar con otro golpe No te confíen, háblense los dos Jito, contigo el al man Jito, contigo el al man Jito, contigo el hombre ¡Cállate! 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 ¡Fuerto! ¡Cállate! ¡Sí, oye! ¡Melena! 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 ¡Escúchame! ¡Mira, ve! ¡Acá! ¡Ahí! ¡Ave, con el ataque termina! ¡Vamos! ¡Con el ataque termina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos el arquero un defensa y un medio campo ahorita nos hace entrevista no, ya va aca